La falta de transparencia ha sido siempre un mal endémico que permea a casi todas las instituciones nicaragüenses. Sin embargo, un estudio del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEP, ha documentado cómo en diversas instituciones públicas, privadas y no gubernamentales se están sembrando algunas semillas de transparencia. Ismael López nos cuenta cuáles son estos indicios de buenas prácticas. Somos una organización local, nacimos en 1990, vamos a cumplir ya 23 años. La cuculmeca es una raíz, medicina natural, que está muy asociada a la salud de las mujeres. Recuerdo que una compañera de trabajo que funda ahora la organización, cuando estábamos haciendo, de qué manera nos íbamos a llamar, ella dijo, si usted tiene anemia organizacional, tome cuculmeca. Las organizaciones nacemos con valores, con principios y valores. Y si en el camino esos principios y valores se pierden, la organización puede morir. Entonces es muy significativa para nosotros ese nombre de la cuculmeca. La cuculmeca es una legendaria organización no gubernamental, que se fundó en 1990 en la comunidad de la fundadora, en Ginotega. Fue seleccionada por el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas como modelo en prácticas de transparencia. Tenemos una asamblea de asociados, tenemos una junta directiva. Actualmente somos una dirección colegiada con tres direcciones. El soberano es la asamblea de asociados, ¿verdad? Nosotros nos debemos también a la... y luego tenemos la junta directiva y las direcciones operativas. En un país donde la cultura de la transparencia está en segundo plano, la cuculmeca habla sin temor del impacto de sus proyectos, del alcance y de los salarios de sus funcionarios. Para nosotros transparencia está muy vinculada al tema de la calidad, ¿verdad? De la claridad de las acciones que hacemos, ¿verdad? También está vinculada al tema de rendir cuentas, ¿verdad? De compartir esa información tanto a nivel interno y externo, pero también está vinculada a esa construcción de relaciones de confianza con los diferentes actores con los cuales interactuamos. No solamente es estar pendiente de la parte de la ejecución financiera, es de lo que se está haciendo con ese dinero, ¿verdad? Que se está llegando a los beneficiarios, que si las acciones que hacemos están posibilitando cambios en la vida de las personas, se están generando impacto en cada una de las personas con las cuales nosotros trabajamos. La Cuculmeca maneja presupuestos millonarios. Sus buenas prácticas permitieron establecer una relación de confianza con los donantes, sobre todo europeos. Nosotros andábamos con una ejecución en el 2010 como 2 millones de dólares, ¿verdad? Ahorita este año, 2013, hemos bajado que 900 mil dólares. La organización se prepara para la disminución de la cooperación internacional, fenómeno que todas las organizaciones no gubernamentales están sintiendo. Consultorías, renta de local y un pequeño hotel son parte de la diversificación de servicios que la organización está explorando para mantenerse a flote. A la fecha tienen una reserva de 300 mil dólares. Es el trabajo de muchos años. Nosotros logramos también negociar en el 2010 con los organismos donantes la liquidación del personal. Nos hemos venido como preparando para este contexto. Y hemos tratado también de buscar alternativas de cómo poder lidiar con esta situación del contexto actual, ¿verdad? Nosotros mantenemos esa comunicación fluida con los donantes, ¿verdad? Sobre nuestros trabajos, incluso también sobre nuestros aciertos y nuestros desaciertos, porque no podemos negar que en el camino también hay cosas que hay que mejorar. Nereida González recuerda como si fuera ayer cuando junto a dos personas más fundó la Cuculmeca. Ahora solo quiere dejar un legado a otras organizaciones. Se conoce la Cuculmeca por lo que hace, pero en algún momento quisiéramos que es cómo replicar, cómo dar a conocer esta experiencia que pudiese ser replicable desde otros actores, y con otros actores. Para realizar este tipo de prácticas ha sido necesario el tema de la voluntad política, ha sido necesario el liderazgo institucional. Es decir, hay alguien que ha impulsado dentro de la organización la buena práctica, pero adicionalmente ha tenido la visión de que esta buena práctica debe ser considerada no solo como un aspecto de beneficio, sino que también debe ser considerada como un valor institucional. Daira Valle es la investigadora del IEP, encargada de hacer el estudio Buenas Prácticas por la Transparencia. Lo interesante del estudio es que trata de visibilizar aquellas iniciativas que contribuyen a nuestra cultura de transparencia. Uno de los hallazgos principales es que hay algunas instituciones que tienen prácticas o iniciativas incipientes, pero que contribuyen, otras tienen un mayor grado de desarrollo. La Universidad Centroamericana que recibe fondos del 6% constitucional fue otra de las instituciones estudiadas por el IEP. Lo interesante es que ellos crearon un mecanismo que se denomina busca rinde cuenta, en donde básicamente ellos muestran hacia afuera, tanto hacia sus alumnos como hacia la comunidad universitaria en su conjunto y a la comunidad o la sociedad nicaragüense muestran información de cómo se está gastando este 6%. En el primer cuatrimestre teníamos una cantidad de 5.370 estudiantes becados, de aproximadamente 8.000 estudiantes activos en la universidad. La UCA es una universidad privada manejada por la orden jesuita. Ana María Blandino es la directora de desarrollo estudiantil y la encargada de rendir cuentas todos los años sobre las becas. Entregamos beca de arancel y en la beca de arancel tenemos becados 100%, becados con un 75%, con un 50% y un 25%. La asignación depende de la situación socioeconómica del estudiante. El promedio es un requisito para optar a la beca, pero la asignación va a depender de su situación socioeconómica. Entre menos recursos, tiene opción a obtener mayor cantidad de becas. Sin embargo, en la UCA aún tienen retos. Vamos a iniciar ese proceso de actualizar las páginas de desarrollo estudiantil, que es donde debe estar la información sobre beca, pero tenemos planificado año con año llamar a los medios de comunicación, llamar a los estudiantes a hacer un acto y entregar cuentas en ese acto. Además de eso, nosotros entregamos informes al CNU del manejo y de la cantidad de estudiantes que tenemos becados. La Asamblea Nacional, por medio de la Oficina de Acceso a la Información Pública, fue otra de las instancias estatales mejor valoradas en el estudio del IEP. Desde el 2001, la Asamblea Nacional brinda información de oficio. Hemos recibido 172 solicitudes. En comparación al primer trimestre del 2011, tuvimos un incremento del 150% de solicitudes porque se han ampliado los espacios de comunicación con la ciudadanía. Según la oficina, este año no han denegado ninguna solicitud. Decidimos poner a prueba el servicio. Solicitamos información sencilla. El diario debate de la controversial ley 779. También algo más complejo. Un registro actualizado de la rendición de cuentas de los fondos sociales asignados a los diputados. Nos atendió el analista de información, Denis Moroney. Al funcionario le tomó menos de cinco minutos copiarnos en una USB la información más sencilla. En cuanto al diario debate de la ley 779, ese está contenido ya dentro de nuestra página web. En cuanto a la rendición de cuentas del fondo para becas y proyectos sociales, eso los diputados han establecido un mecanismo para brindar ellos mismos la información. En relación al salario de los diputados y el seguro médico, esa es una información que se la vamos a brindar dentro del plazo que establece la ley 621. Según la ley de acceso a la información pública, el ingreso de los funcionarios y la rendición de cuenta de los fondos sociales deberían estar accesibles en la página web de la Asamblea Nacional. Haciendo un recorrido por la página web del legislativo, encontramos información actualizada sobre los diarios debates de las leyes y decretos aprobados. Sin embargo, seguimos sin saber cuánto es el ingreso de un diputado. Bueno, Denis, muchas gracias. Muy amable. Espero la información entonces al correo para servirle. Buenos días. Están trabajando, y eso es lo interesante, en no solo centralizar las solicitudes aquí en Managua, sino cómo alguien, un ciudadano de diferentes departamentos podría acceder a la información. Según el ranking de transparencia internacional, Nicaragua tiene serios problemas de corrupción. Experiencias como las de la Cuculmeca, la UCA y la Oficina de Acceso a la Información Pública de la Asamblea son un referente que debería inspirar a todo el país a adoptar una cultura de transparencia en todos los niveles de gobierno, la empresa privada y organismos no gubernamentales.